¿Qué es el Cardio? Cardio es un volver a empezar con una propuesta muy contemporánea, muy original, muy fresca, pero al mismo tiempo muy directa, con un lenguaje muy, muy, vos sé, yo creo, el más de todos, que no solamente se marca en la composición, en la escritura, sino sobre todo en la producción, que es el gran, sobre todo, gran, gran sello de un estilo que es el de Miguel, ¿no? Cardio es una pasarela. Estuve a punto de, a casi, casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara. Es una pasarela de alta moda, mucha tendencia, con personajes completamente diferentes. Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto, ay. El primer single se titula Estudia a punto de, y es la historia de alguien que estuvo a punto de cagarla, por una cosa tan tonta, porque es una cosa como un beso. Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Es un pop muy guitarrero, hay sonidos que son voluntariamente sucios, no depurados, no muy tocados a la primera, y con ese encanto de las cosas que surgen, así a la primera. ¿Que se podían haber hecho mejor? No. Sí, pero no. Entonces esa es la historia, ¿no? En el final es una canción muy alegre, muy solar, y con mucha ironía. Es una canción de una alta dosis de Gamberrich. Lo que ya he avisado es que es el primer, la primera etapa de Borrón y Cuenta Nueva. Papito, realmente fue un privilegio de proyecto, por muchas razones. Primero porque tuve la suerte de cerrar 30 años como si fuera con guinda en pastel. Todo salió muy bien. La verdad es que todo el mundo pensaba que iba a ser un proyecto muy atractivo, que a la gente le iba a gustar mucho, que iba a ser de agrado, pero nunca nadie pensó que iba a tener tal dimensión. Y salió realmente de lujo. Salió fenomenal. Y luego el concierto, el Tour Papito, que en principio iba a durar un año y que duró dos y medio, también lo traté de la misma manera. Colgué un montón de canciones en la red y le pregunté a la gente cuáles querían escuchar. Y preparé las 50 más votadas. Y en cada país, en cada ciudad, toqué las canciones que la gente había pedido escuchar en su ciudad, en su país. Hay algo que me empalma muchísimo, que es el empezar desde cero. De alguna manera, con cada proyecto lo hago. No tengo esa sensación de que es la continuidad del disco anterior o del proyecto anterior. No es como un... Es verdad que también tengo un carácter tremendamente explorador, curioso, y que cuando ya he hecho algo, no lo vuelvo a repetir. Ya lo he hecho. ¡Hasta siempre! ¡Gracias por estos 30 años! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! De alguna manera, el cardio tiene una parte ortodoxa en cuanto a... Bosé, digamos. En el sentido de que ese mundo que ya de alguna manera te recuerda, aunque pase por el tiempo y vaya evolucionando, ortodoxa en cuanto a clásica también. ¿Cómo no? Armónicamente. Yo vengo del clásico. O sea, para mí es el pilar. Pero luego, creo que nunca en la vida he utilizado jamás tanto hindi. Es una mezcla de actitud y sonidos indies que son muy descarados. Y luego una parte ortodoxa que es, digamos, la que sujeta todo. Suelo siempre buscar la complicidad en el momento de la escritura, pero por una razón de orden. Yo soy muy caótico componiendo. Puedo escribir 700 pedacitos de cosas y me resulta muy difícil de alguna manera darle su sentido a veces. Creo que tres canciones de mi vida he hecho de arriba a abajo, así de un tirón. Nada más generalmente no soy capaz. Y sí quiero un punto de vista exterior que me ayude en esa tarea por un lado y que luego, obviamente, también aporte. Me encuentro muy a gusto no estando solo. Me gusta estar solo en otras cosas, pero en esto no. También porque la devastación de la duda en la que uno entra en el proceso creativo, si es compartida, es más leve. Eso publica. Entonces, para eso escogí a Nicolás Sorín, con quien ya había trabajado antes, por Vos Muero, en muchos otros proyectos. Yo sería ese algo. Bien. Es verdad. Sí. Y el por ti... Siempre tienes razón. Viene de Berkley, gran músico, con gran gusto. Viene también de la banda sonora. Su papá es Carlos Sorín, el gran director argentino. Empezamos con Demar. Los primeros dos temas van a ser la orquesta completa, el tercer tema, el contrabajo, ya se puede ir a tomar un cafecito o en la casa, y el último tema son los violines primeros y segundos. Y cuando nos juntamos, realmente somos dos conejas. Nos retroalimentamos, interactuamos muy fácilmente. Donde yo acabo, él prosigue, y donde él termina, y yo continúo. Entonces, esa fue la primera labor para, digamos, en la fase de las escrituras, para darle orden y forma a todo este material. Yo lo conozco a Miguel en el 2002, más o menos. Yo trabajé con él en Por Vos Muero, junto a Chris Cameron haciendo un par de arreglos orquestales. Y luego, bueno, la relación continuó. En Belbetina también trabajé con cuerdas, en Papito trabajé con las con cuerdas y alguna producción de un tema. Más que nada, un trabajo de arreglista, ¿no? Cuando me llama Miguel, de repente, mi función cambió. Estoy haciendo esos arreglos, pero también trabajar de coproductor. Junto a Miguel, un trabajo mano a mano de haciendo los temas, componiendo, con las letras, las ideas de qué iba a tratar cada tema. O sea que, bueno, realmente cambió bastante mi rol, ¿no? En este disco particular. Detrás de este ángel y salgo. Vale. Miguel cuida mucho a todo el equipo que trabaja con él siempre y eso se agradece. Porque nos trae melón por la mañana, sandía por la tarde, nos da unas comidas buenísimas que nos mantienen en forma. ¿Y de lo que se ha pedido, Papi? ¡Muy bien, papi! Para estar contentos y trabajar como hay que trabajar, ¿no? Para tener energía. Y además, nos anima todo el tiempo y sabe, y de verdad es que es un buen líder, hay que decirlo, ¿no? porque sabe cómo recompensar el trabajo bien hecho y cómo animar en los momentos difíciles. Ahora, te doy una segunda posibilidad con unas, te regalo una segunda pista. La entrada, intentas hacerla un pelín menos sucia de lo que está aquí. Porque hayan puras notas, ¿sabes? Para que resuenen bien. Ahora sí, ahora me dio la nota más que faltaba. Ahora sí, ahora sí. Y luego, digamos, esos fuimos los tres, con un apoyo de Mikel Irazoqui, que es el bajista y capo de mi banda en directo. Y al final, todo eso se lo entregamos en manos, entró, bueno, no se lo entregamos en manos, entró otro en el equipo que es Andy Bradfield, que es quien mezcló papito y que es un tío tan versátil pues como, estamos hablando de, desde la banda sonora de Munahus o del Señor de los Anillos, pasando por Bjork, McCartney, Pet Shop Boys, bueno, en fin, todos. Lo que no hayan hecho el mezclado es, es extraordinario. Y después el mastering Nautilus, Milan. A mí me da igual que me quieras o no, lo mismo me da que sí, que igual me da no. A mí ya da igual si es que a cambio es por fin, en cada momento he de saber dónde estar. a mí lo que no, nada gusta es de ti por culpa de tal mentir en mi herido quedar. Estoy a un pesar de no estar sigo a ti, paciente, pendiente. la, 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 la. Terminando eso. Empiezan, en determinado momento empiezan a surgir los títulos probables de Cidicardio y por, digamos, por esa especie de actitud que tiene cada uno de los personajes y esa contemporaneidad y tal, empezaba a aparecer como una cosa muy fashion. Entonces, visualicé y visualizo la portada como si fuera la portada de una revista donde quiere utilizar esta imagen central muy estilizada, un poco ese Avedon Audrey Hepburn o esas, o eso, esos, esa actitud, esos Helmut Newton del principio, incluso el, el tardío Man Ray, etcétera, etcétera, o sea, digamos, esos, esa cosa muy estilizada, Dior, pero voy a haber llamado Cardior, de hecho, y utilizar solamente la palabra Cardio y Mosé, y presentarla como si fuera una portada de la revista para anunciar que ahí dentro hay una pasarela de muchas cosas. Entonces, Isaac Morel es quien, en principio, con quien he trabajado para, en principio, sacar de ahí de su material la portada, es un especialista, además, en moda, en tendencias, tiene una visión y una manera de fotografiar una luz, una calidad que a mí me gustó mucho. No llamemos odio a la aritmia de lo cardio, si depende de cuánto, si depende de dónde, no guardemos castidad contra tanta frivolaridad, si depende de a cambio, si depende de con quién. Es muy fácil, es encantador y la verdad que es todo súper fluido, aparte, posando es increíble, o sea, no tengo que decirle nada, él va, 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 súper rápido y yo lo voy pillando. Hombre, yo creo que él tiene una imagen muy elegante, a mí especialmente me llama mucha atención su cara. La verdad que la idea es hacer algo muy limpio, muy niquelado, con líneas muy arquitectónicas, los elementos también van a ser como muy minimalistas, por bastante con el blanco y negro, es un estilo un poco abedón, pero más moderno, esa es un poco la idea. Y es que juguemos un poco más con el chiquito un poco y más, y luego ya, solamente así, de corpiño. Nada es tuyo si es mío, nada mío que no sea tuyo, lo que al césar del césar es lo que al hombre del hombre. Aquí ya tenemos, si hemos hecho, ya hemos hecho 100 fotos o por ahí, ya 40 son los dos. O sea, tiene muy claras las cosas, es como su cabeza, o sea, es todo, o sea, se está encajando. ¡Gracias!